...hizo referencia a este avión iraní-venezolano después de varios días, inclusive, porque decía que recibió los últimos reportes de parte de René Fernández, titular de la Secretaría Nacional de Anticorrupción. Decía en ese sentido que van a salir más detalles, aunque no precisó el tiempo, pero más adelante se estaría dando a conocer, decía el presidente Mario Abdo Benítez. Se ratificó nuevamente que fue la inteligencia paraguaya quien alertó a la región en torno a los vínculos de esta tripulación del avión iraní-venezolano con el terrorismo islámico puntualmente con Irán y dio un detalle puntual el presidente Mario Abdo Benítez que uno de los tripulantes, inclusive, se hizo una cirugía en el rostro para tratar de desviar de alguna forma los controles. Nuevamente hizo referencia a la función de la Fiscalía General del Estado. Decía, el Ejecutivo cumplió al presentar todos los detalles, todas las informaciones, y daba puntualmente el caso del titular de Cepelat, Arregui. Decía, si Arregui no hacía estas funciones, dar y colaborar con la justicia, le iba a pasar lo mismo que al anterior titular de Cepelat, Óscar Voidanich, que no dio toda la información, no quería quedar enganchado a esa misma situación el presidente Mario Abdo Benítez. Y, por otro lado, la cuestión política que hace a esta situación. Desde el sector cartista mencionan que es un ataque político dentro del marco de las internas del Partido Colorado. El presidente decía, acepta esa situación, pero no comparte esa idea puntualmente. No fueron las cargas de Tabeza quienes fueron en este avión, decía Mario Abdo Benítez, durante un recorrido que hacía por el Comité Olímpico Paraguayo esta mañana. Lo que decía el presidente Mario Abdo Benítez en torno al avión iraní-venezolano. Lo que yo mencioné y sostengo es que yo voy a rendir cuentas de todo lo que le corresponde al Poder Ejecutivo hacer. Y eso sí, yo, evidentemente hay un tiempo de proceso de investigación sobre muchos casos, entonces nosotros respetamos el proceso de investigación de la Fiscalía. Pero antes de salir de la Presidencia de la República, yo tengo la obligación de rendir cuentas de todo lo que hizo para no quedarme. Yo tampoco he pegado a hechos que tuve que haber contribuido con la justicia. Entonces, eso es lo que digo y dije, cuando hay causas que tienen cuatro años y que a criterio nuestro hubo una inacción, nosotros vamos a ir rindiendo cuentas al pueblo de todos los casos que nosotros informamos de la cuestión que hizo tanto los diferentes órganos del Ejecutivo para deslindar responsabilidad en el futuro. Porque al fin y al cabo, nosotros, ni CEPRELAC, ni Secretaría de Anticorrupción, ni ningún órgano del Ejecutivo, no queremos nosotros que nosotros seamos responsables y es que nosotros cumplimos con nuestra parte del proceso. Entonces, eso es lo que voy a decir. El catismo habla de persecución política e instrumentación de las instituciones, presidente. ¿Cómo? El catismo habla de persecución política e instrumentación de las instituciones. Está bien. Yo respeto lo que dicen, pero no comparto. El tema, como dije yo, no es culpa del presidente que se hayan encontrado cigarrillos de cabeza en ese avión. No es culpa del presidente. No es culpa del presidente que, a consecuencia de una denuncia que hizo el exministro Yusio en el Congreso de la Nación, se haya abierto una carpeta un lunes a las 5 de la mañana y donde la propia fiscalía pide informes a la CEPRELAC. Ahora, la CEPRELAC hizo un informe con la mayor rigurosidad como corresponde. O si no, mañana a Rey le va a pasar lo mismo que a Boydánich, pero a que no informó todo. Entonces, lo que hizo a Rey es hacer el informe más completo de acuerdo a su capacidad y al conocimiento y al tiempo que le dieron. Entonces, acá cada uno hace su parte. Nada es invento ni consecuencia de una acción del presidente. Son todos hechos que nosotros tenemos la obligación de contribuir con la justicia, de cooperar con la justicia.